Bueno, tras preguntarle a la recepcionista me ha asegurado de lo que es la Torre del Homenaje que estamos de nuevo en la zona de las Almenas ¿Veis? Donde hemos estado antes rodeando Hemos hecho todo ese recorrido Hemos circunvalado Bien, pues os voy a enseñar lo que queda de la Torre del Homenaje ¿Dónde están esas personas? Es la torre más importante Eso es la Torre del Homenaje Lo que queda Antes hemos estado pero no lo hemos dado cuenta Todavía la Torre del Homenaje Esta es la torre de las Almenas con sus torrecitas también alminadas Y esto, la Torre del Homenaje Esto es Se puede hacer por aquí Digamos a la azotea de la Torre del Homenaje Simplemente También le preguntan por la Barbie Pero no el del castillo sino el de la muralla que ahora mismo está cerrado No me ha sabido responder por qué motivo Pero está cerrado No es visitable Y está en perfecto estado No es que haya ha habido desprendimientos o algo así Eso como os he dicho antes es el silo Un almacén para hacer préstamos de grano Que es un edificio bastante grande En su interior hay dos estancias Lo he visto desde la ventana porque no se puede entrar Llenas Llenas ambas completamente de CDs y de discos de vinilo Pues nada Un saludo y nos vemos muy pronto